Bueno, respeto, señores, que empiezo la batalla Yo, 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 yo Voy partiendo el ritmo cuando sueno con el hipo creo adicto Me parece que yo lo mato, lo hablo en plingo No se enteran de nada de lo que yo digo Porque estoy en el mundo contrario, incluso de tu olvido Yo te parto cuando sigo, si tengo ya el contraste Lo contacto con arte y lo mando cuando rimo Lo saco, sabes que vengo y tiro Más ases en la mesa, mi raza me lo estresa Lo que quieras, pero ten cuidado Porque has venido de Granada para darte una paliza El más hardcore, no hables de contraste Porque puesto en la pared eres tan feo que pareces de arte abstracto Así que fuera, no pueden conmigo Porque al DH yo le voy a dar medicina Eres un pamplina Dice que está enganchado y lo único que era adicto Es a la puta codeína Habla de alto aspecto Si tú eres de Granada y estás convirtiendo contra Ciudad Picasso Vengo a matarte incluso Sueno a esa bella caso Yo soy el teniente, tú el soldado raso Raso cuando me duele el ponente entre tantos Cuando estás en vaso de Lacheter Mi rap te viene ya a meterte Como un laker en muchas canatas Como la que tú vende y te encantan Capullo, mi rap te aplasta Lo que tú quieras, dices que me aplasta Prín Así que ten cuidado, ya vas a sufrir Hablan de basquito en un pivo Así que Prín Y tienes debajo del aro a Shaquille O'Neal ¿Lo entiendes, primo? Así que ten cuidado Porque en tu cara yo lanzo un torpedo Habla de la ciudad de Picasso Un cuadro ¿En qué va a hacer contra la lengua de Quevedo? Déjame, no te parece que vengo ya pronto Si vengo ya a partirte incluso Sabes que te acoso Te dejo en el reposo Tú eres Shaquille O'Neal Pero tú rap damasida Madre mía, madre mía, madre mía Se me ha ido el pistón por su culpa ¿Sabes por qué? Es porque mi freestyle es tan guapo Que te joden más que los locales poniéndote multa ¿Cómo vas a ganar un round? Si vas más drogado y más pirado Que la puta de mi guay jao Venga, chuparla No me dura un second Así que ten cuidado Este es el cheque, cheque Ellos, ¿quieres que te parta? No pueden conmigo en tu barrio Lo voy a comer, tienes parta Apa, ¿tú quieres que hicope en clase alta? Pues ponte a rapear Que te hace falta ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Uno! ¡Se la lleva Roca! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía!